Buenos días a todos los asuntos, como bien ya ha adelantado nuestro director del centro. Como acto de apertura tenemos hoy el privilegio de contar con la doctora Sara Ondoño Tobar, compañera del Departamento de Biología de nuestro instituto y un gran ejemplo para todos los alumnos presentes, ya que conoce muy de cerca el mundo de la investigación y dedicó varios años a la misma, trabajando en un organismo tan importante como es el CEBAS, perteneciente al CSID, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un honor poder contar con ella en un día tan señalado y déjenme añadir que el que sea ella la que cuente su experiencia en el campo de la investigación científica me parece además la mejor manera de hacer nuestro pequeño homenaje a las mujeres en la ciencia, cuyo día, como saben ustedes, se conmemoró el pasado domingo 11 de febrero. Sin más, cedo la palabra a Sara. Gracias, Nerea. Bueno, buenos días ante todo y muchas gracias, Nerea, por esa presentación. Gracias, Jesús, también por contar conmigo para este acto de apertura. Y gracias a todos, al tribunal y a los alumnos que hoy vais a defender aquí. Que sepáis que hace no mucho tiempo estaba yo en esa situación. Entonces, tranquilos, calma y mucho ánimo. Bueno, yo lo que quiero intentar transmitir con mi presentación es un poco mi experiencia en el mundo de la investigación. Daros una serie de consejos para los que queráis seguir en ese mundo. Porque creo que si habéis optado por este tipo de bachillerato, por el bachillerato de investigación, es porque ya os pica el gusanillo este de la investigación y queréis intentarlo y os gusta la investigación y la ciencia. Entonces, bueno, simplemente contad mi experiencia, mi visión y animaos. Pues eso, simplemente quiero hablar un poco de la importancia de la investigación y la ciencia en la educación, que creo que es súper importante. Contaros mi experiencia en investigación. Hablar un poquito del CEBAS y del CSIC, por si no lo conocéis. Los requisitos necesarios para realizar la tesis doctoral. Hablar un poco de en qué consiste la carrera investigadora. Y por último, pues daros unos consejos, ¿vale? Que creo que, bueno, os pueden venir bien. Pues, como ya decía la gran Margarita Salas, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Entonces, considero que es muy importante promover la educación en ciencia y en investigación desde etapas tempranas, ya desde la primaria y, por supuesto, desde secundaria. Entonces, pues, como todos sabéis, hay que potenciar el aprendizaje por competencias, las cuales están integradas dentro de los elementos curriculares. Y, bueno, ya conocemos todos las competencias, pero quería destacar la competencia matemática y científico-tecnológica, que es la que quizá en mi campo y en nuestro campo es la que más importancia pueda tener. Pero todas ellas son importantes para desarrollar este aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje integral y todas las asignaturas del currículum deben basarse en este aprendizaje por competencias. También hay que tener en cuenta el objetivo 4 del desarrollo sostenible, en el que dice que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. ¿Esto qué significa? Pues que hay que garantizar la igualdad de acceso a la educación para todos, independientemente del género, de la riqueza. Es decir, hay que garantizar un acceso universal a la educación. Por eso estamos todos hoy aquí. Esta es mi defensa de la educación pública, ¿vale? Para mí, una educación de calidad es aquella que forma personas críticas, objetivas y con capacidad de juicio propia. ¿Vale? Por otro lado, yéndome más a las estrategias para promover la educación en ciencias, en el ámbito de las ciencias, pues creo que es importante potenciar habilidades científicas, ya, como ya he comentado, desde edades tempranas y desde todas las asignaturas posibles. ¿Cuáles son estas competencias? Pues el cálculo, herramientas de investigación, de deducción, hacer casos prácticos, hacer actividades de prácticas de laboratorio, como hacemos aquí, ¿vale? Y, por supuesto, incluir la oferta de bachillerato de investigación en los centros, que es sumamente importante porque ya los alumnos desde secundaria están trabajando esas competencias de una manera increíble, vamos, es que no, ellos son los que tienen que hacer su proyecto de investigación durante estos dos años, ¿no? Que esto, pues cuando yo estaba estudiando, no estaba, la verdad, y me parece súper buena oportunidad. Luego, hay que promover las carreras universitarias STEM, ¿vale? Que son las basadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí he puesto unas cuantas, pero bueno, todos sabéis que hay muchísimas carreras STEM hoy en día disponibles. Vale. Como bien ha dicho mi compañera Nerea, no quería dejar pasar la oportunidad de que el pasado domingo fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Y, pues, quería hacer mención a ellas, animar a todas las mujeres a hacer carreras STEM, a iniciaros en la investigación, porque desafortunadamente hoy en día solamente un 33% de las mujeres ocupan puestos de investigación. Puestos de investigación me refiero a funcionarios, científicos titulares, etcétera. No es que haya un 33% de mujeres de investigación, hay muchísimas más, ¿vale? Pero solo un 33% llegan a estos puestos. Y tan solo un 35% de los estudiantes de las carreras STEM son mujeres. Entonces, chicas, hay que aumentar este porcentaje, ¿vale? Bueno, aquí he puesto una mención de la directora de la UNESCO que decía, básicamente me gusta esta frase que las mujeres necesitan la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres. Aquí paso a explicar un poco mi experiencia en investigación. He puesto como a modo currículum, pero me he tenido que ir muy atrás simplemente para decir que yo fui alumna de este instituto como vosotros hace ya más de 20 años. Y, nada, luego hice ciencias ambientales aquí en la Universidad de Murcia. Después cursé los estudios de formación del profesorado que habilitan para ejercer la profesión docente. Y luego realicé, decidí estudiar, bueno, decidí hacer investigación, ¿vale? Porque siempre me ha gustado la ciencia, sobre todo la biología y las ciencias ambientales. Y me matriculé en el programa de doctorado de ciencias agrarias de la UBCT. Después, bueno, he tenido varios contratos después de doctorarme en la Universidad Politécnica de Cartagena y en el CEBA y también pasé un periodo en la empresa privada. O sea, que conozco un poco todos los campos. Bueno, y esto hasta el día de hoy, ¿no? Casi que hasta hace poco que ya estoy ejerciendo la profesión docente. Vale. ¿Dentro de la investigación? Pues nada, soy especialista en ciencias agrarias. Hice mi tesis en el CEBA, en el Grupo de Investigación de Enzimología y Bioremediación de Suelos y Residuos Orgánicos. Y bueno, se puede decir que soy experta en ciencia del suelo y en edafología. ¿Qué es esto? No sé si lo habéis escuchado alguna vez. La edafología, pues bueno, es la ciencia que estudia el suelo. Y lo que hacíamos ahí, pues era estudiar básicamente la vida del suelo, ¿no? A nivel de la microbiota del suelo. Estudiar todos los ciclos de nutrientes, el secuestro de carbono, de nitrógeno, ¿vale? Para así, pues intentar desarrollar estrategias de bioremediación de suelos degradados y contaminados, ¿vale? Todo eso es de bastante uso para la lucha contra el cambio climático y la desertificación. Porque a veces el suelo es el gran olvidado de la biosfera, ¿no? Pero el suelo tiene vida y es un organismo viviente, ¿vale? Y hay que conocerlo y estudiarlo. Bueno, yo me matriculé en el programa de doctorado de la UPCT, en este de aquí. Y aquí, pues, os he puesto una foto de una estancia predoctoral que hice en Leipzig, en Alemania. Que, bueno, me vino muy bien para adquirir experiencia personal y profesional. Vale. Mi tesis doctoral, que la he traído aquí, no por nada, sino para quien quiera echarle un vistazo. Para que sepáis que todos los trabajos de investigación que estamos haciendo, que ahí está mi alumna de cuarto. Y vosotros, al final, no importa el número de páginas que tengan, pero el índice es más o menos el mismo. La extensión sí que puede cambiar. Vuestro trabajo es de dos años, el mío fue de cuatro. Pero, al final, el peso no es lo que importa, sino lo que contenga, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo, aquí la tengo. Luego, he puesto aquí una serie de publicaciones científicas que se derivaron de mi tesis doctoral. Estas publicaciones son como primera autora. Y, bueno, son cosas que cuesta mucho trabajo hacer. Nerea lo sabe. Yo siempre digo que han sido mis cuatro hijos, ¿no? Pero, al final, cuesta mucho trabajo. No siempre creo que sea el mejor indicador para valorar la producción científica, la actividad científica de un investigador. Pero es el indicador que se utiliza hoy en día, ¿vale? Para ello. Esto creo que es lo más importante. A nivel personal y profesional. Pues, para mí ha sido una etapa sumamente enriquecedora. ¿Por qué? Pues, porque me ha ayudado a desarrollar todos los conocimientos que yo tenía anteriormente, que había adquirido en la carrera y que había adquirido aquí, ¿vale? Entonces, ahí desarrollé, puse en práctica todos mis conocimientos. Desarrollé muchísimas habilidades, actitudes, y aprendí de fracasos también y de críticas. Entonces, quiero deciros que es un proceso duro y complicado. Una tesis normalmente se lleva unos cuatro años en hacerla, ¿vale? Pero puede ser más o menos. Y nada, quería deciros, pues, eso, que es un proceso complejo que, al final, te tienes que enfrentar tú solo a esos retos, ¿vale? Y tienes que resolverlos tú solo. Prácticamente sin ayuda. Te pueden guiar el jefe del grupo, ¿vale? El científico titular, pero, al final, te enfrentas tú solo a esos retos. Y eso es lo que creo que te hace desarrollar tantas habilidades, ¿vale? Luego, aprendes del ensayo-error. El fracaso es una parte más de la vida del investigador. Y aprendes que un resultado negativo también es un resultado, ¿vale? Y, por supuesto, pues, tienes que desarrollar mucha paciencia. Que dicen que la paciencia es la madre de la ciencia y es verdad. Sí. Aquí tengo, bueno, he puesto simplemente una foto del grupo de investigación al que pertenecía, ¿no? Está aquí en el CEBAS. Él es el IP, el jefe del grupo, Carlos García, que, bueno, pues, es bastante reconocido, tiene bastante prestigio dentro de las ciencias agrarias a nivel estatal, dentro del CSIC. Ahora, os quería comentar un poquito, brevemente, qué es el CEBAS, por si no lo conocéis. Pues, es un centro de investigación de dafología y biología aplicada del Segura. Pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y está ubicado en el campus de Espinardo. Pero es un organismo estatal de investigación. Pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿vale? Aunque esté en el campus, no es un organismo regional. Posiblemente, a raíz de la pandemia, todos hayáis escuchado hablar más del CSIC por el desarrollo de las vacunas, ¿vale? Por algunos centros y que se hayan dado a conocer algunos investigadores. Pero creo que no se conoce lo que debería y no se le da la importancia que debería en este país a la investigación. Y, por supuesto, pues, al papel que tiene el CSIC. Porque tiene, como veis aquí, pues, más de 100, bueno, tiene 121 centros de investigación repartidos por todo el país. Es la séptima institución pública de investigación a nivel mundial, ¿vale? En comparación con otras entidades de muy reconocido prestigio. Y, nada, pues, se publican más de 14.000 artículos al año y se leen más de 700 tesis al año. Entonces, es un organismo de investigación, pues, muy potente. Las áreas sobre las que se investiga en el CSIC son tres. Sociedad, vida y materia. Y, luego, estas áreas se subdividen en una serie de subáreas que se reparten en los 121 centros de investigación. Que llevan tanto investigación básica como aplicada, ¿vale? Entonces, estos son todos los centros, todas las áreas, perdón. Y aquí os resalto ciencias agrarias, que este es el centro, ¿vale? Que está ahí en el campus. Requisitos formales para hacer el doctorado, pues, ¿cuáles son? Pues, tener una titulación universitaria, un grado universitario. Tener un máster o un posgrado ya especializado en aquella rama o en aquella parte, ¿no? Quiera hacer la investigación y matricularse en un programa de doctorado. Normalmente, las universidades suelen tener un máster o un posgrado y asociado también a un programa de doctorado. Aquí os he dejado, bueno, un link con los programas de doctorado que hay en la Universidad de Murcia. Oh, perdón, voy a beber agua. Que se me seca la voz. Y si entráis, podéis ver que hay tanto de artes como de letras, de ciencias de la salud, ciencias experimentales, etcétera, ¿vale? Luego, puedes hacer tu doctorado, matricularte en ese programa de doctorado, pero hacer tus estudios, o sea, tu tesis doctorada, la puedes hacer en otro centro. Por ejemplo, yo me matriculé en la UBCT, pero hice la tesis, o sea, los ensayos y los experimentos lo hice en el CEBAS. Importante tener un buen expediente académico, pero para poder acceder a una beca o a un contrato predoctoral. Es decir, para tener una remuneración, ¿de acuerdo? Y algunos programas de doctorado piden certificado de idiomas, porque tienen parte internacional. ¿Qué tipo de becas o contratos predoctorales podéis tener? Pues, fundamentalmente son las becas FBU y FBI. La FBU es la de formación del profesorado universitario. Son becas de convocatorias estatales, ¿vale? Del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y te becan durante cuatro años. Te dan una cantidad más o menos de unos 20.000 euros al año. Y aquí sí que tienes que tener un expediente académico muy bueno para que te den esta beca, porque es muy competitiva. Luego, las FBU son las de formación del personal investigador. Es de la misma entidad, la misma cuantía y la misma duración, ¿vale? Y aquí también tienes que tener un buen expediente, pero está más asociado a que un investigador te contrate a ti, ¿vale? Que un investigador que tenga ya concedido un proyecto del plan estatal de investigación, ¿vale? Y luego tenemos otras becas ofertadas por universidades y por comunidades autónomas y por organismos privados, ¿vale? ¿Por qué os hablo de esto? Pues porque la investigación está muy bien. Hay que tener pasión por la investigación. Pero es un trabajo. Y no es un trabajo, es un trabajazo. Entonces, hay que hacerlo, pues como su nombre indica, si es un trabajo, pues con una remuneración. Ah, y también quería comentar que antes las becas no... Con las becas no cotizabas. Eran cuatro o cinco años de trabajo, o seis, o a veces más. Y no cotizabas, ¿vale? Ahora, ya recientemente, pues sí que se puede cotizar. Cotizas con las becas y es un trabajo, vaya, como cualquier otro, ¿vale? Bien, ahora, requisitos para realizar el doctorado no tan formales, sino... ¿Cuáles creo yo que tienen que ser las cualidades que debe tener una persona que quiera seguir este camino? ¿Qué debe de tener? Y si no las tiene, las va a adquirir. Y seguro que vosotros ya estáis empezando a adquirir esas cualidades, ¿vale? Con este bachillerato de investigación. Pues curiosidad, pasión y entusiasmo, por supuesto. Sin eso no se puede ir a ningún sitio, ¿vale? Persistencia, constancia, dedicación y disciplina. Para mí, esto es mucho más importante que tener un 10 o un 9 de nota media, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque con trabajo duro creo que se puede conseguir todo o casi todo. Yo no he sido una alumna de sobresaliente. Yo he sido una alumna de notable, con algún bien, con algún sobresaliente. Pero creo que gracias a mi constancia, a mi voluntad y a mi persistencia y a mi capacidad de trabajo, he podido conseguir lo que he conseguido, ¿vale? Entonces, organización, por supuesto, y gestión del tiempo. Actitud crítica y positiva frente a las dificultades. Priorización de objetivos, ética, honestidad, etc. Todo esto son cualidades que debéis de tener o desarrollar, ¿vale? Luego, brevemente, quería comentar los pasos de la carrera investigadora, ¿vale? Ya he dicho que es un proceso largo y complejo, que requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero al final la recompensa personal es súper gratificante, ¿vale? Porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Y estás viendo los resultados de ello, ¿vale? Entonces, es genial, porque además lo haces tú solo. Entonces, el camino oficial en el CSIC, he puesto oficial, por así decirlo, porque hay otros caminos, pero bueno, más o menos, pues la etapa predoctoral son unos cuatro años, defiendes tu tesis, ya eres doctor. Luego tienes una etapa postdoctoral que he puesto de duración incierta, porque es verdad que, bueno, normalmente te tienes que ir si o si al extranjero un par de años, trabajar fuera, porque luego esa internacionalización se tiene que ver reflejada en tu currículum, ¿vale? Y luego ya puedes acceder a contratos estatales para doctores, pero que son sumamente competitivos, ¿vale? Tienes el contrato Juan de la Cierva, que es dos años, Ramón y Cajal, cinco años, y ya de ahí ya te tienes que estabilizar, tienes que ir a convocatorias de funcionarios, ¿vale? Que son de profesor de investigación, científico titular, etcétera, ¿vale? Que son bastante competitivas y son a nivel estatal. Luego en la universidad, también podéis investigar en la universidad y hacer vuestra tesis allí, ¿vale? El proceso es más o menos lo mismo, solo que, bueno, como tiene carga docente, carga lectiva, en el CSIC no se imparte docencia, solamente es investigación, pero aquí sí. Pues bueno, las figuras son distintas, ¿vale? Profesor ayudante doctor, profesor contratado, profesor asociado o catedrático, profesor titular, ¿vale? Pero es más o menos el mismo proceso. Y por último, pues hay otras alternativas también, ¿vale? No todo el mundo que desarrolla la carrera investigadora termina siendo catedrático de universidad o termina siendo científico titular del CSIC, ¿vale? Es bastante difícil, la verdad, pero bueno. Entonces, pero no por ello significa que sea menos interesante o que sea otra opción menos lícita, ¿vale? Entonces, ejemplos, pues puedes trabajar en la empresa privada, en un departamento de IMATEC que se valora bastante positivamente a los doctores en muchas de ellas, ¿vale? La docencia, por supuesto, es otra alternativa. La divulgación científica, la asesoría científico-técnica, tanto a nivel público como privado, ¿vale? Hay muchas salidas. Y luego para mí os he puesto aquí que la carrera profesional no es algo lineal, sino más bien cíclico, ¿vale? Es un poco, una vez que tú eres doctor, eres doctor. Eso ya no te lo quita nadie, ¿vale? Entonces, puedes dedicarte a multitud de opciones, ¿vale? Como aquí podemos ver. Y nada, finalmente, que no me quiero alargar más, quería daros algunos consejos, pero bueno, creo que si os lo dan personas como ellos, quizás tengan más calado, aunque estoy 100% de acuerdo con ellos, ¿no? Ya como dijo Albert Einstein, pues hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad o que la energía atómica, que es la voluntad. Como ya he dicho anteriormente, con constancia, voluntad y trabajo duro, creo que podéis llegar a donde os propongáis, ¿vale? Y luego, por ejemplo, antes de cualquier otra cosa, la preparación es la clave del éxito. Lo que os digo, voluntad, confianza en uno mismo, trabajo duro, ¿vale? Eso es lo que resumo aquí. Esfuerzo, constancia, confianza en uno mismo y humildad. Creo que esto vale para todos los ámbitos de la vida, no solo para la investigación, sino para la empresa privada y para todo lo que os propongáis en la vida, ¿vale? Y ya por último quería cerrar con esta frase, que es la frase que puse en mi tesis doctoral de Lewis Carroll, que es que puede llegar a cualquier parte siempre que andes lo suficiente. Vale, y nada, pues muchas gracias.